Es verdad que el vino gana con los años, porque yo cuanto más vieja estoy, más me gusta. Uy, un poquito de tinto para el bonsai de la señora que está muy triste. Uy, este cenicero está sucísimo. Ya no. Y ahora agitar el polvo para la alergia de la señora. ¡Ay! Se me ha roto. ¡Qué pena! Pues este tiene una pintadilla y se me va a romper también. ¡Ay, qué día tengo! ¡Qué día tengo! Paquita, ¿se puede saber qué está pasando? No sé qué me pasa, señora, que estoy de un torpe. ¡Qué curioso! Precisamente hoy, que es tu último día. ¿Verdad que sí? ¡No lo entiendo! Paquita, estate quieta. No, no puedo, señora. ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto a emborrachar? No, no, señora. Es la de anoche, que todavía me dura. Blanca, ¿me estás escuchando? Bueno, ahora vete, que estoy hablando con mi marido por teléfono. Sí, señora. Sí. ¿Qué quieres, Tomás? Venga, si me pides perdón vuelvo a casa. Y dale, que no quiero volver a verte, Tomás. Quiero el divorcio. Ah, sí, ¿eh? Pues me devuelves a los niños. ¿Pero qué niños, si no tenemos? Que estoy muy solo, cariño. Lo estoy pasando muy mal. Ay, yo también lo estoy pasando muy mal. Mentira, que está con otro. ¿Qué? Paquita, que se me ha escapado. Además, es más joven y más guapo que usted. Uy, se me ha vuelto a escapar. ¿Pero qué dice Blanca? Eso no será verdad. Paquita, ¿se puede saber qué haces? Que es mi último día. Blanca, contéstame. ¿No tienes nada que hacer en la cocina? No, señora. La cena ya se la he quemado. ¡Blanca! ¿Qué? ¿Estás con otro? Sí. Muy bien, señora. Y era hora de que se atreviera usted a decírselo. Tú, coge tus cosas y sal ahora mismo de esta casa. Señora, la voy a echar mucho de menos. ¿De verdad? No. Pues que sepas que te he encontrado sustituta. Ah, pues ya regla esto. Pero qué haces. Mira, no tenemos niña. Perdón, señora, es que estaba triste el bonsai. Yo a usted también la he encontrado. Hola, buenas tardes. ¿Es aquí donde buscan asistenta? Sí, sí, sí. Pues ya la he encontrado. Soy Terelu. Paquita, ¿más platos? No, señora, menos. Bueno, Terelu, pase, por favor. Siéntese, siéntese. Gracias. ¿Le importaría que le haga algunas preguntas? No, dispare. ¿Bebe? No. ¿Fuma? No. ¿Toma drogas? No. ¿Le gustan las canciones de Melody? No. ¿Contratada? Ay, qué alegría, qué ilusión blanca, qué ilusión. ¿Cómo sabe mi nombre? No, que digo que Blanca me he quedado al saber la noticia. Ah, bueno, ¿y cuándo empezaría? Bueno, pues cuando usted tuviera. Bueno, ya estoy en casa. Mejor empiezo ahora mismo. Hola, mi amor. He estado todo el día pensando en ti. Hoy en ti, mi vida. A ver, por favor, que estima riendo. Permiso. 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 Quite, por favor. Quite. Quite. Pero, Blanca, ¿de dónde has sacado a esta? ¿Tienes esta? Es la nueva asistenta. Se llama Terelu. Este es Sergio, mi novio. Oh, pensé que era tu hijo. ¿Cómo tiene esa cara de niño pera? ¿Perdona? Encantada. Igualmente. Mira, cariño, te he traído esto. Ay, qué bonitos. Ay, flores, qué bonitas. Pero bueno, esto hay que ponerlo en agua inmediatamente. O no, mejor no, por la ventana que le dé un poco de sol. ¡Oh! Se me cayó, señora. Ay, qué disgusto. Bueno, no pasa nada, Terelu. No pasa nada, tranquila. Ven, mi amor, vamos al sofá. Espera, te voy a poner un poquito de música. Ay, sí. Only you can make all the swells. Ay, no, 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 no. Ay, perdón, señor. Que no sé qué botón le da. Está torpe usted, ¿eh? Terelu, ¿le importaría dejarnos solos? Sí. ¿Cómo que sí? Quiere decir que sí, que tengo que limpiar el salón. Ah, perfecto. Vámonos al dormitorio. No, 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 no. Tengo que limpiar el dormitorio, entonces. Bueno, pues no quedamos en el salón. No, pues entonces esto no puede quedar así porque está sucio, ¿eh? Bueno, pues al dormitorio. ¡Que no, que no! ¡Terelu! Dígame, señor. ¿No puede usted limpiar mañana? Es que aquí hay mucho polvo. Vamos a ver, que la señora y yo queremos quedarnos solos. Sí, por eso me quedo. No, usted se va. No me quedo. ¿Que se va? Que he dicho que me quedo. Coño, que dice que se queda. ¡Terelu, a la cocina ahora mismo! Sí, señor. A ver, Terelu, así va conociendo usted la casa. Sí, señor. Uy. No sean malos. No. Enseguidita vuelo. Vale. ¿Se puede saber de dónde ha sacado a esta tía? Es que tú no te puedes imaginar lo difícil que está encontrar el servicio. Además, tiene pinta de ser una mujer muy seria. Es que yo creo que no es una mujer. Tú no le has oído la voz. Bueno, oye. ¿Qué es eso tan importante que querías decirme? Verás. Bueno, señora, yo ya me voy, ¿eh? Quiero que sepa que he estado muy a gusto trabajando en esta casa. Ay, perdone, señora. Ay, mi vino con lo bueno que es. Bueno, y que si necesita usted alguna cosa, se lo pide usted a su puta madre. Adiós. Adiós, señora. Adiós, adiós. Que lo pase bien. Que lo haga un paquita, ¿no? ¿Entiendes ahora por qué me gusta tanto la nueva asistenta? Vamos a ver, Blanca. Llevamos saliendo juntos tres meses. Nos llevamos súper bien. No discutimos nada. Nos queremos un montón. Blanca, quiero hacerte una pregunta. Ay, Dios mío. Blanca. ¿Qué? Dime. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? ¿Que si te quieres casar conmigo? ¿Que si quiero, qué? ¡Joder! Sergio, qué poco romántico eres. ¡Te da luz! ¿Qué? Vamos a ver, vaya usted a por una botella de champán. No sé dónde está. En el frigorífico. ¿Y las copas? Yo qué sé. ¿Y qué sé yo? ¡Con la busca! ¡Ay! Déjalo, cariño. Ya voy yo. Gracias. Bueno. Sergio, te está cambiando el humor, ¿eh? Cada vez te pareces más a mi marido. Terelu, bonita, ¿puedo hacerte una pregunta? Lo que usted quiera, señor, pero le advierto que no es usted mi tipo, ¿eh? ¿Qué es esto, eh? ¡Socorro! ¡Sergio! ¿Qué estás haciendo con la asistenta? Señora, se estaba propasando conmigo. Es un tío. ¿Qué, qué? Ven, tócalas, están blancas. ¿Pero cómo quiere que las tenga con la edad que tiene? Pero que es un tío blanca que le tocó también allá abajo. ¿Allá abajo también? Sí, señora, sí. ¡Ay, qué disgusto! Sergio, no me esperaba esto de ti, ¿eh? No, no, claro, ni yo de ella. De él, vamos. Pídele perdón ahora mismo a Terelu. Oye, Blanca, o se va Manolo el del bombo o me voy yo. Pues vete tú. Muy bien, pues voy a recoger mis cosas y me voy ahora mismo. Ay, señora, qué disgusto teño, de verdad. No ha sido culpa mía. Es que los hombres se vuelven locos conmigo. Pues qué suerte tienes, porque yo llevo una racha. Me he separado de mi marido. Bueno, eso tiene fácil solución. No fastidies lo que me faltaba. Y luego lo intento con un yogurín y en cuanto me despisto me dio la asistenta. Las hormonas. Pero si yo solo busco un hombre que me quiera, que me comprenda y que por lo menos me lo haga una vez a la semana. Solo quiero eso. Terelu, he dicho un hombre. Es que yo soy tu hombre. Cariño. Terelu, ¿qué haces? Que soy yo. No me asustes. Cariño, que soy yo. Tomás. Claro. ¿Eres Tomás? Sí. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué, mi amor? ¡Que me he vuelto a quedar sin asistenta, imbécil! Pero bueno, pero tú estás enfermo. Solo a ti se te ocurre colarte en mi casa vestido de maíta. Pero cariño, si lo he hecho todo para estar contigo. ¿Quieres estar conmigo? Como más que nada en este mundo. Pues venga, a fregar los cacharros. ¿Cómo? Y cuando termines me pones una a la lavadora. ¡Ah! Y vete pensando en aprender a cocinar. Pero oye, ¿pero dónde vas? A hacer las paces con Sergio. Ni hablar. Terelu, terelu, no me calientes, que te despido, ¿eh? A que te cobro las horas y horas. Pero bueno.